El hombre de 38 años de edad había llegado a vivir a la vivienda ubicada en la comuna 4 de Medellín en calidad de inquilino, donde aprovechaba que los dos hermanos de 4 y 6 años de edad se quedaban solos para accederlos carnalmente. Estos hechos se presentan entre julio y septiembre de este año en el barrio Moravia de la ciudad de Medellín. Las víctimas son dos menores de edad, hermanitos, uno de 4 y otro de 6 años. La investigación da cuenta de que este sujeto aprovechaba que los menores de edad se quedaban con él para accederlos carnalmente y de manera violenta. Según indicó la fiscalía, el hombre además de cometer el abuso habría drogado a los menores e incluso maltratado a otro de los hermanos mayores de 10 años de edad. La investigación también da cuenta de que este sujeto le suministraba a los menores en las bebidas cocaína. Y adicional a su hermanito de 10 años que se dio cuenta del abuso, este menor fue golpeado y amenazado por esta persona. Las autoridades dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario contra el sujeto por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado.